¿Qué es la institución educativa? ¿Qué es la institución educativa? Las demás personas que hemos visto acá en la instalación de la alcaldía, danificados del barrio Santander, del barrio Nariño, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Porque ellos también están solicitando los subsidios de arriendo. Sí, a fin de mes de diciembre, cuando se presentó esta emergencia, la señora alcaldesa procedió a darles un subsidio de arriendo. Estas fueron 102 personas aproximadamente, 25.500.000 pesos que otorgamos. Estamos a la espera del giro de los recursos a nivel nacional porque son 25.500.000 pesos que en este momento estamos en el trámite de apertura de vigencia, pero no se han recaudado esos dineros. Entonces estamos esperando el giro de los recursos a nivel nacional. Como sabemos y tenemos conocimiento, el gobierno nacional apropió los recursos. Estamos esperando que la gobernación del departamento y los organismos encargados de manejar estos recursos, definan quién va a ser operador. Se tiene conocimiento de que se propuso dos cajas de compensación y Paz y Futuro. Lo más acertado es que sea Paz y Futuro, pero pues se está a la espera de la certificación de la misma de quién va a manejar estos recursos. Lo que sí se le puede decir a esa persona es que está garantizado ese subsidio que va a dar el gobierno, que está un poco demorado pero que va a llegar y que han tenido ya una espera solicitarles que aguanten otro poquito. Sí, es cierto. Nosotros en cabeza de la Secretaría de Planeación, que es la coordinación del CLOPAD según las órdenes dadas por nuestra jefe, elaboramos los censos, se enviaron al CREPAD y así mismo al Ministerio del Interior, a la Dirección de Gestión del Riesgo. En esos censos ya están relacionadas todas las personas que fueron damnificadas de los barrios Santander, Nariño y otros casos puntuales en San Gregorio, Senderos de Paz y otros barrios. Ya esos censos están enviados. Esa platica pues es fija, pero la demora es por la certificación de quién va a coordinar esos recursos. Amén. 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 Amén.